Estamos aquí desde Casablanca, Valle de Braú En algo muy peculiar, el rezago de la fiesta de cumpleaños de Shami Y como suerte lo tendría, estaba tan fría el agua porque no hay calefacción Que no vino nadie más que nosotros Y aquí estamos celebrando el cumpleaños de Shami ¡Métete Shami! ¡No! ¡No! ¡Métete Nanda! ¡No! ¡Sufran! Y tenemos queso, verdura, carnitas, tortillas, una gran parrillada ¡Párpalo! Mira nada más, todo esto para nosotros Miren nada más la vista desde aquí La vista de Casablanca ¿Aquí está calientita? ¡Sí! ¡Vamos a comer algo! ¡No! ¡No! No, 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 no